Bien chicos, en esta parte final vamos a pasar a esto, tenemos la gráfica de una función exponencial y se pide que escribamos la ecuación de esta función. Recuerden que la forma general que tenemos para las funciones exponenciales está de esta manera, un valor a que es el valor inicial, quiere decir cuando la x vale 0, más este b que es el multiplicador recurrente o el número por el cual cada vez vamos a multiplicar para que veamos el crecimiento de la función. Lo cual quiere decir que si yo quiero saber cuál es la ecuación de esta función, pues tendré que encontrar a y b, así que vamos a esto, a y b. Como ya dijimos, el valor de a corresponde cuando la x vale 0 porque es el valor inicial y la gráfica lo está proveyendo. Si se dan cuenta en este punto, el valor de x vale 0 y su correspondiente valor de y es 1, así que ya encontré a que vale 1. Ahora vamos a saber cuánto es b y en este caso tendremos que hacer un poco más de análisis. Fíjense en algo, tengo 3 puntos de la gráfica y además de eso, esos 3 puntos están seguidos, lo cual me está facilitando el proceso, porque si voy de 1 en 1 en los valores de x, voy a mirar ahora cuánto valen los valores de y. Un décimo, 1 y 10. Y si ustedes miran esto, pues tendríamos que mirar qué sucede de aquí hacia acá y de aquí hacia acá. Para ir de aquí a acá, tuve que multiplicar por 10 y a su vez también venir a este lado multiplicando por 10. Así que de esta manera ya encontré el valor de b porque es justamente este multiplicador que se va repitiendo. En este caso es 10. Y cuando ya he encontrado estos dos valores a y b, pues entonces ya puedo escribir la ecuación que corresponde específicamente para esta función, que sería entonces y igual a 1 multiplicado por 10 elevado a la x. Este 1 no es necesario escribirlo, así que es simple y llanamente y igual a 10 elevado a la x. Y termine.